Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo crear una cuenta de PayPal. El enlace se los comparto en la cajita de comentarios. Le damos clic al enlace, les abre esta página que se llama paypal.com. Lo único que tienen que hacer es darle clic en abrir cuenta. Hay dos tipos de cuenta, una cuenta personal y una cuenta para negocios. Nosotros vamos a abrir una cuenta personal que es para hacer compras por internet. Le damos en continuar y aquí nos pide los datos. Y nos pide una contraseña. Esta contraseña no es de su correo, es la contraseña que van a utilizar para poder acceder a PayPal. Recuerden anotarla en algún lugar para que no se les olvide. Aquí nos indica que la contraseña debe incluir al menos un número o un símbolo para hacerla más segura. Ya que ingresamos todos los datos le damos en siguiente. Nos da la bienvenida a PayPal y dice que vamos a crear su cuenta. Nos pide la fecha de nacimiento. Esta opción de agilice sus compras manteniendo su sesión activa con OneTouch no se las recomiendo. Para que todo se haga manual y en el día en que vayan a hacer la compra, ustedes lo autoricen y decidan en ese momento si van a realizar la compra o no. Le marcamos la casilla de abajo diciendo que ya leímos y aceptamos las condiciones de uso. Y aquí están todas las condiciones de uso para que las lean con calma y las pueden descargar en un PDF. El tener una cuenta en PayPal te sirve para hacer compras en cualquier lugar y en cualquier parte del mundo y no te cobran comisión. La comisión la pagan los vendedores. Tú como comprador no pagas ni una sola comisión. También te dan la declaración de privacidad argumentando que tus datos no los van a compartir. Y pues ya con calma ustedes leen todo esto. También te da la opción para imprimir. Le dan clic en crear y en aceptar cuenta. Y nos manda a otra página que nos dice casi has terminado. ¿Qué deseas hacer con tu cuenta? ¿Comprar en PayPal o recibir pagos? Y pues a ustedes ya depende del uso que le vayan a dar, ya lo deciden. Bien, nosotros lo que queremos hacer con esta cuenta de PayPal es comprar. Le damos clic. Aquí nos pide que asociemos un número de tarjeta de crédito para poder pagar de forma segura cuando utilicemos PayPal. Ingresamos los 16 números de la tarjeta de crédito. Automáticamente detiene que es Mastercard. Una vez hecho esto le damos clic en asociar una tarjeta. Su cuenta está lista. Ya puede pagar con PayPal en millones de sitios web alrededor del mundo. Y en esta página nos habla de que el éxito de PayPal siempre ha dependido de la seguridad de los usuarios. Por eso trabajan constantemente en mejorarla. Así que tanto si eres comprador como si eres vendedor, puedes administrar todas tus transacciones de forma fácil y segura desde un solo lugar. También les recomiendo que lean toda esta información para que estén ustedes tranquilos y seguros de hacer compras con PayPal. Listo, ya abrimos una cuenta nueva en PayPal. Nos pide que confirmemos el correo electrónico. Le damos clic. Y nos dice que vayamos a nuestro correo electrónico, que encontremos el correo que nos mandó PayPal y darle clic al enlace para confirmarlo. Bueno, ya estamos abriendo el correo electrónico con el cual registramos PayPal. Y aquí está, miren. Servicio de PayPal. Confirme su correo electrónico para comenzar a utilizar PayPal. Active su cuenta. Gracias por crear una cuenta PayPal. Para activar su cuenta, confirme la dirección de correo electrónico haciendo clic en el botón que aparece a continuación. Solo le damos clic en este botón azul. Esta es la contraseña que crearon ustedes en la cuenta de PayPal. No es la contraseña de su correo, es la contraseña de PayPal. Y le damos clic en confirmar mi correo electrónico. Ahora te pide que confirmes tu número de celular para tener una mayor seguridad. Nos aparecen los últimos tres números. Y le damos en siguiente para que nos manden una notificación. Listo. Nos mandaron un código. Revisen tu teléfono en mensajes. Te mandaron un código de PayPal de seis dígitos. Lo agregamos aquí. Le damos en continuar. Listo. Gracias por ayudarnos a mantener tu cuenta segura. Pues ya está. Ya está todo listo para hacer tus compras con PayPal. Lo único que tienes que hacer es agregarle dinero. Vamos a agregarle saldo a nuestra cuenta de PayPal. Para eso le damos clic en este apartado. Seleccionas el banco con el cual quieres abonarle crédito a tu cuenta de PayPal. En este caso vamos a ocupar Banamex. Te da los datos del número de cuenta clave al cual tienes que depositar para que te hagan el cargo en tu cuenta de PayPal. Para que tengas saldo para poder comprar. Te dan el concepto de pago que es este código de aquí y te dan el número de referencia. Ambos los tienes que poner cuando hagas la transferencia. Una vez hecho esto, tú decides el saldo que le vas a agregar a tu cuenta de PayPal. Recuerda que las compras las puedes hacer de dos formas. Con el saldo que le recargaste por medio del banco y también con tu tarjeta de crédito que ligaste a tu cuenta de PayPal. Espero que este video te haya gustado. Si es así, regálame una manita arriba y comparte por favor para que más personas puedan verlo. Si te quedaron dudas, déjame en los comentarios y con gusto te las respondo. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.